Es más de Yuli, siento, ¿no? Yo creo que sí, y siento que también transmite un poquito de cómo es Yuli, ¿no? Y cómo está recién encontrándose con sentimientos que están apareciendo en ella. Ya, escúchame. En El Fundo y Sitio, las canciones, sin duda alguna, son los acompañantes perfectos para cada una de las escenas y cada uno de los personajes. Claro. Tú tienes variadas ahí. Yo tengo, hay varias, ¿no? Hay su baladita, estamos grabando también cositas con María Gracia, te cuento, y de pronto van a escuchar. Hay su música movida. Hoy día he venido también a presentar la canción Mi Cumbia, por si acaso, Choquita. Obvio, para la gente baile. Hay de todo, pues, ¿no? Genial. Pero todo preciso para cada personaje. ¿Así? ¿Tú dices? Claro que sí, la música es importantísima en la serie. Perfecto, entonces vamos a recordar un poquito las canciones y las que están de moda y las que están sonando para ver los personajes también que dicen si les va, si les gusta, si se la saben. Las nuevas canciones, hay varias. Nuevas, las nuevas. Ah, estas se ha puesto en moda. Claro. Hay esa, sobre todo. Retaca, vamos a verlas. Eh, 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 eh. Vamos a ver las canciones de Alfonso de Distrito que sigue y seguirán en el acero. Mi viejito, quiero que esté orgullosa de mí. Llevaré. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra Bueno, pero, ¿qué está bien? Yo estoy Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistar Ahora estoy bien La más bella, princesa inalcanzable que todos desean ¿Qué opina de la canción La Cortina? Pues no, de esa pareja de Alesia con Jaimito Yo creo, sí, yo creo que va a ser una canción que ha marcado La escucho en todos lados El otro día justo estaba en la calle Y un amigo me decía, el otro día estoy escuchando radio Y sale tu canción Todo el día te tengo acá en la cabeza A mí me encanta la canción, la verdad Debo aceptar Debo aceptar que la tengo Uy, la tengo bajada en mi spot ¿En serio? La tengo, la tengo descargada La escucho a veces, me gusta la canción Que me transporta un poquito toda la historia La relación desde punta a sal Imagínate, me acuerdo La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Amiga, guachorname ¿Le pone de repente ahí en las escenas para que se inspire un poquito más de fondo en algún momento? No, nunca nos la han puesto, la verdad La única escena que sí ha estado ahí presente es una de las que sale de Jaimito y la canta Pero ya tiene como un ritmo, ¿no? Ya cuando vamos a grabar la escena ya sabemos por dónde va Ya tenemos el feeling, el ritmo de la escena Entonces yo creo que ayuda Imagínate, el momento del beso cuando hay esa canción Es el clímax Total Total, ¿ah? Además que ahora hay versión también más acústica, ¿no? Más romántica Y a la gente le ha gustado también esa versión Alicia, por favor, concéntrate Oh, no le puedo mandar un mensaje al lado Aunque lo que escribí en su examen fue tan lindo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar en voz alta? Ya, sigan con lo suyo ¿Alessi es una princesa inalcanzable o no? Bueno, la letra lo dice, yo no Jaimito ha pasado por varias etapas, ¿no? A raíz de que ha empezado este amor con Alesia Y la primera canción que se nos viene a la cabeza cuando Jaimito está solo Es una canción un poco triste, ¿no? Te voy a poner atrás Dime qué tengo que decirte para que no me vuelvas a hablar Ni me vuelvas a mirar por el resto de tu vida ¿Qué esperas? ¡Fuera! Sí, es cuando él está solo, pues, ¿no? Cuando se siente totalmente solo y no tiene a la chica Y parece que ya no hay luz al final del túnel Pero, bueno, también es una canción bien reflexiva, ¿no? O sea, es cuando está en sus momentos en los que él toma decisiones Solo déjame en paz Sí, ha pasado, ha sido como una montaña rusa de emociones, yo creo O sea, tú escuchas esta canción de repente en la radio Porque hay can... Esta canción dice en la radio, señor O sea, ya es famosa Bueno, es bonito, ¿no? Saber, pues, que una canción es parte de tu personaje, ¿no? Y que puedes darle algo con tu trabajo Qué bonito Mira, no sé qué pasará por tu cabeza retorcida Pero no me interesa conocerte Me gustan las difíciles ¿Difícil? Para ti soy imposible Esa canción es para celebrar, ¿no? Para estar contentos totalmente, ¿no? Es... La más bella, ¿no? Es canción de los dos, ¿no? Pero yo siento que es más de ella Él le dedica justamente todas estas palabras tan bonitas, ¿no? Es la más bella para él, de todas maneras, ¿no? Entonces así va a ser Tú que ves la serie en algún momento Si ponen una escena de Jaimito con Alexia Y ponen la canción Es un plus totalmente Sí, totalmente O sea, te manda un lugar muy bonito, ¿no? Entonces es importante ver que Existen justamente estos momentos De los que hablamos al comienzo Tristes, este... Deprimidos Pero que también existen estos momentos alegres, ¿no? Y justamente cada vez que ves esas escenas La canción va... Va perfecta, pues Y a su visión es increíble O sea, es muy bonito ver que el trabajo De las personas en conjunto Puede llevar a algo bonito, pues, ¿no? Ya Así Ok, el acuerdo de tres Uno Dos Tú eres diferente Tú eres diferente Te quiero como eres Pero sé que una vez más No es suficiente Hay que darle tiempo al tiempo No comprendes No quiero herir tus sentimientos No es suficiente Hay una canción que identifica a Macarena y a Joel Esas voces que no son de ustedes Sí Próximamente puede ser una canción creada por usted Yo creo que definitivamente De hecho es algo que hablamos todo el tiempo con Eric ¿Por qué no somos nosotros? Sacan que existe esa canción que relaciona a los dos personajes Pero estoy segura que esto lo que va a lograr es poder hacer... De hecho hay algo por ahí escrito que no puedo contar Hay algo por ahí que yo creo que va a dar sorpresa A mí me encanta cantar y bueno, Eric es lo que hace toda su vida Así que yo creo que seguramente algo saldrá Cuando escuchas la canción de Joel y de Macarena No te transporta, digamos... Al chape Sí, claro Y la gente automáticamente lo relaciona al chape Sí, es verdad Sí, sí, sí Pero es que es chévere que cada personaje tenga su canción Porque es un poco lo que tú dices No sé, la gente está por ahí haciendo su comida Y escucha la canción Y es como que ya sabe más o menos de quién se trata ¿De qué pide la canción? Sí, a toda la gente que está ahí hay que apoyar Son cantantes peruanos Yo no los conozco, la verdad Son dos chicos peruanos Y creo que estamos todos para apoyarnos, para ayudar Así que hay que pedirle, hay que pedirle a todos Hay que darle tiempo al tiempo No comprendes No quiero herir tus sentimientos No es suficiente Hay que darle tiempo al tiempo No comprendes No quiero herir tus sentimientos ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Qué bueno que nos dices que por ahí una mira De que hay una canción O sea, yo tengo todas las ganas Y también Eric, lo hablamos siempre, ¿no? Hay que escribir Hay que componer algo lindo Pero sí, es un poco Es ingenioso Eric es súper ingenioso Así que sí es la idea Yo me retiro, me voy Volvete de mí ¿Y sabes qué? Mientras más rápido te puedas olvidar de mí Sacarme de tu mente De tu corazón Va a ser mejor para ti ¿Ya? Ahí te lo dejo como consejo Ah Y trata de ser feliz ¿Ya? Trata de ser feliz Y sin mí, alejate Para hacer el paso en la besús Pero por favor Ey, ey Sin empujarse Porque al fondo Hay un sitio Claro que no la están cantando a usted Está linda, ¿no? Está linda, ¿no? Sí, la canta Mi compadre Juan Carlos Fernández La canta Otoniel, Ríos Y la Río van, ¿no? Con su esposa que también es cantante Bueno, están cantando juntos Lindo Cada escena que yo hago Con Macarena Hay un siento algo Pero no puedo decir Ni puedo hacer nada, ¿no? Y a mí me parece que Macarena Es la más cuerda de todas las chicas Que se le han asentado La más cuerda Puedes depilar la terapista Macarena es la más cuerda Y más graciosa Ella me ha contado todo, pe Es más, yo la vi Hecha un moco cuando la choteaste, pe No, no, no Fueron las cosas así A ver, a ver ¿Me hace decir Que mi amiga es una mentirosa? No, no, tranquilo, tranquilo Escucha, no vamos a discutir ¿Verdad? ¿Me puedes decir cómo te llamas? Por favor Soy hijo de González, pe Soy su vecino Y amigo de la infancia, pe De la susodicha Sí, creo que ya salió También la escena En la que Joel va Y lo cuadra al pata ¿No? Como que no quiero Estar contigo Pero tampoco quiero Que te me vayas ¿No? O sea, tú has tenido Canciones con varias De tus parejas O sea, las que quiero Es la que más te ha movido Hoy quiero que sepas mi corazón Creo que el amor al fin O sea, yo quiero que no quiero que sepa Mi corazón O sea, es loquísimo Y sería increíble Como dices Que podamos grabar algo Con María Gracia Creo, señores Que en guión En un corte gracioso No lo sé Pero de que algo Vamos a cantar juntos Algo vamos a cantar juntos Pero si te gustaría Me encantaría María Gracia sabe Que me encantaría Serían monstruos Y además Desde que ella ingresó Cayo Estaba fría y fría Y oye Hay que cantar Hay que cantar Si quieres familiar Por favor Esos talentos Por supuesto Así que algo Algo vamos a hacer De todas maneras Suerte joven Le va a ir bien No se preocupe Que yo arreglo todo acá Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido El cielo será testigo Muchas gracias, Yuli Bueno Bien tierna la canción De verdad que sí Si escuchas la letra También es como bien linda O sea, tú escuchas esa canción Y también como te transmite Ese feeling como de sentimientos Muy bien encontrados Es más de Yuli, siento Yo creo que sí Y siento que también Transmite un poquito De cómo es Yuli Y cómo está recién encontrándose Con sentimientos Que están apareciendo en ella Mira, darling Deberías aprender, ¿sí? Porque así No vamos a llevar A ningún sitio ¿Será porque es enfermera Y no tu esclava? Mira, si está aquí Sirviéndote tu bonito Y aguantando Tus malcriadeces Porque tiene que pagar Sus estudios, ¿sí? No puedo dejar de pensar Me defendió Qué bueno que pude encontrarte La canta Ari Fernández Que es una amiga Ariana Fernández, sí Es hija de Juan Carlitos Fernández Así que tiene el talento Y ya pues Sí, no, ella tiene un talentazo Les cuento Y sí ¿Han escuchado la canción Tu familia, tus amigos? Por supuesto En las escenas que aparece Yuli con Cristóbal Siempre escuchan Estas canciones Y están ahí también Como en ese feeling De que, ay, qué lindo Qué va a pasar en la serie Qué va a pasar Ante Yuli y Cristóbal ¿No? Es lo que transmite Esa música Yo desde Guadalupe Siento que, bueno Hay una ilusión gigantesca Por parte de Yuli De todas maneras Siento que Está como idealizando Mucho a Cristóbal Por las actitudes Que está teniendo con él Pero, bueno Cristóbal por ahí También tiene Sus cositas ¿No? Que salen a la luz Y esas cosas Al fin y al cabo Terminan decepcionando a Yuli Lo que está pasando Entre Yuli y Cristóbal Está un poquito denso También van a pasar más cosas Así que los invito a todos A que vean al fondo El sitio A las 8 y 40 No se lo pueden perder Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrarte Una vez más Enamorada viva esta pareja Enamorada ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, Choquita? Pero lo que sí queremos saber Acá mi amigo que está cantando ¿Cuándo se viene la canción Con María Gracia? Ya, pronto Pronto, pronto Este, van a ver ahí Unas Unas cancioncitas Qué emoción Hoy quiero que sepan Esa canción Nunca la hemos hecho remix Choca, ¿no? Tなんか, ¿no? Yo soy de la canción Yo soy de la canción